Y seguimos en las afueras del Simón Bolívar, Juan Kiss, Tato Romírez haciendo este cubrimiento para la única rock en Colombia radioactiva y hoy tenemos una sorpresa, hoy va a pasar algo diferente Juan, ¿qué va a pasar? Yo estoy ya asustado, ya estoy nervioso, resulta que la única rock en Colombia hizo algo muy bonito y es seleccionar un oyente de radioactiva para que tuviera el placer de entrar antes de la presentación de Black Sabbath a conocer al maestro Ozzy Osborne a saludarlo y a tomarse una foto con él nosotros siempre hacemos fuerza para que la gente que se gane las cosas rock and roleras sea gente que ame el rock and roll quedó en muy buenas manos este premio, él hasta se parece a Ozzy Osborne y se llama Jesús y además es José de Jesús, José de Jesús José de Jesús, bienvenido hermano ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue su noche después de saber que usted iba a conocer a Ozzy? No pues, no puede dormir, la atención, conocer al ídolo de todos, o sea fue grande y gratificante y espero que esta oportunidad la pueda explotar al 100% y gracias al apoyo de ustedes, al apoyo del rock acá en Colombia ¿Está consciente que puede ser un minuto pero que usted tiene que aprovechar muchísimo? Un minuto, en un minuto pueden pasar muchas cosas así como un gesto vale mil palabras, un minuto vale mucho tiempo para mí estando al lado de Ozzy Osborne Es más, ustedes dos son los elegidos para estar al lado de Ozzy Yo estoy muy nervioso, yo estoy muy asustado, tengo lo que dicen mariposas en el estómago solo vamos a conocerlo, pero si Jesús tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta al maestro de Ozzy Osborne ¿Qué le preguntaría? Una no más Le preguntaría hasta dónde puede ir la carrera de Ozzy Osborne en la música Sería una pregunta muy... Yo le pongo siendo optimistas unos 10 años más a Ozzy Osborne haciendo música y cantando Aunque ya hay rumores de que ya no van a volver a grabar más música No, sí, Jess Buter creo que dijo que ya se iba a retirar de Black Sabbath Yo creo que esta es la última vez, ya hay que aprovechar eso, hay que hacerlo realidad Hermano, envíale un saludo a la gente de Radioactiva que lo está viendo ahora Muestra, mire, se puso hasta lentes, saque las gafas un poquito Radioactiva, acá estoy y acá vamos a gozarla con toda